Bueno, pues... Buenas tardes. Mira, hola. Buenas tardes, pero qué cantarín que estás tú. Qué cantarín. Y tú, timidillo. Bueno, a ver cómo os explico. Pues no quiero tampoco liarme, hay mucho, pero la historia es que estamos en una casa pues un poco atendiendo intentando crear vínculo pues con un gatete que vamos a coger puesto que sus dueños, bueno, los familiares de la señora con la que vivía el gato pues querían, como siempre, pues ponerle fin a su vida o matarlo, para decir las cosas más claras. Entonces, bueno, ya os explicaremos un poquito mejor cómo es todo, cómo es la historia pero bueno, os voy a enseñar al pequeño Martín. Antes de enseñaros al pequeño Martín os vamos a enseñar a su hermanita. Esta es Blanquita. Hola Blanquita, ¿qué pasa? La historia es que Blanquita se supone que se va a quedar. Nos da mucha pena y ahí andamos un poco tratando de convencer a la familia de esta señora para que también pues, pues, nos lo cedan. Bueno, vamos a conocer al chiquitín. Este es el pequeñito con el que estamos intentando vincular el chiquitín. Es pequeño, ¿verdad? Este es el pequeño Martín. ¿Qué, Martín? Estás tímido. ¿Chiquitique? ¿Qué pasa, Pequeñajo? ¿Qué pasa, Pequeñajo?